Hola que tal a todos nuevamente les saluda Raúl Olivera de Autoyula Automotriz Hoy estamos aquí con un vehículo Suzuki Grand Nomade del año 2008 motor J20A Y presenta la siguiente falla Vamos a dar arranque al vehículo Como pueden observar en las RPM está inestable Está inestable el mínimo Por rato se acelera el vehículo, por rato se apaga A veces hay pequeñas detonaciones que se llegan a escuchar Y el cliente también nos comenta que el vehículo cuando estaba conduciendo a ratos ya no agarraba freno Correcto, entonces vamos a ver en la parte delantera que es lo que se hace el vehículo Y pueden ver el motor del vehículo como está en estos momentos Está inestable Muy bien, está inestable Por ratos como le digo se acelera por sí solo y por ratos ahí se escucha detonaciones Pero bueno, esa es la falla que presenta este Suzuki Grand Nomade Entonces, yo ya he comenzado con un pequeño diagnóstico He venido acá a conectar mi escáner El escáner, la toma de diagnóstico está acá Al lado del pedal de acelerador Arriba Y nuestro escáner Hemos visto si hay un código de fallo Nos vamos a código de fallo Esperamos un momento hasta que el escáner se vuelva a reactivar Ponemos pausa ahí Muy bien, ya ingresó el escáner Como están viendo ahí, no hay código de avería Y si nos vamos a la parte de flujo de datos Cuando tú tienes un problema de ralliente inestable Un sensor que nos puede apoyar en este diagnóstico Es el sensor MAP Sensor de presión absoluta del colector O del múltiple de admisión Algunos lo conocen Correcto Y como pueden observar ahí El valor que me da el sensor MAP Es de 80 kilopascales 82 está muy elevado Está muy elevado ese valor Normalmente escaneado vehículos Y encontrado que en ralentí Están a 31 kilopascales 33 kilopascales Y por lo tanto Si nosotros podemos observar entonces el fallo Podemos decir que de repente Puede haber una fuga de aire La mariposa de aceleración electrónica Que lleva este señor Está de repente deteriorada Quiere su limpieza Etcétera, etcétera Múltiples cosas Entonces primero Voy a ir con un multímetro En la parte delantera A medir los valores del MAP Del sensor MAP Y vamos a compartirles ahí también Algunos datos Cuando está desconectado Conectado al sensor En ralentí Y apagado las mediciones De ese sensor Correcto Entonces vamos a apagar el vehículo Y vamos a abrir el switch Nada más en la posición de O Ahora Vamos a la parte delantera Contamos aquí con un sensor MAP Que está acá En el múltiple de admisión Como ustedes pueden observar acá Este sensor Lo vamos a desconectar Y este sensor Tiene tres cables El primer cable de acá Que es un gris Con raya O franja roja Es La señal de alimentación De la unidad de control Le debe llegar 5 volts El del medio De gris Con franja verde Es el cable de tierra Y el de acá Que está a este costado Es un cable rojo Con franja blanca Entonces vamos A apoyarnos Con un pequeño multímetro De acá Que tengo acá En el rango de 20 volts De corriente continua El cable negativo Del multímetro A tierra Como están viendo acá Al negativo de la batería Y con este alfiler De acá O esta jeringa Nos vamos a ir Al primer Conector de acá Muy bien Muy bien Está ahí Y vamos a ver Nuestro multímetro Que tiene aproximadamente La alimentación De 5 volts Nos vamos Al segundo cable Que es tierra Y podemos observar Que tenemos 0.0 volts En tierra Acá un dato importante Que una buena tierra Debe estar Entre 3 a 60 milivolts Y por lo tanto Vamos a seleccionar Al rango De 200 milivolts En el multímetro Ahí está nuestra tierra Y podemos observar Que tenemos 10 milivolts Correcto Entonces Está bien La tierra Y ahora vamos Al cable De señal Cuando Está desconectado Este sensor Y seleccionamos En 20 volts De corriente continua Muy bien Está ahí Cable de señal Como podemos observar La computadora Pone Un valor Esporádico Porque se ha desconectado El sensor Ahora Conectado El sensor Su manual Nos dice Que debe estar Entre 3.3 volts A 4.3 volts Correcto Entonces Vamos a conectar Nuestro sensor MAP Esos valores Que estoy comentando Son Con la llave De encendido En la posición ON Y en la posición ON Y el vehículo Apagado Está dentro Del parámetro Que nos indica Su manual Que es de 3.3 A 4.3 volts Con el vehículo En la llave De encendido En ON Pero apagado Ahora vamos a dar Arranque En nuestro vehículo Y más o menos El valor Del sensor MAP Al ralentí Debe estar De 1.50 53 Inferior A ese número En ralentí Correcto De voltaje Entonces vamos a dar Arranque Y vamos a venir Acá A ver nuestro multímetro Además también Cuento acá Con un probador De vacío Si Un probador De vacío Que he conectado Y lo vamos a dar Arranque Para ver En cuanto Está el vacío Ya Muy bien Voy a la parte Delantera Vamos A dar Arranque Podemos observar La señal Del sensor MAP Como están viendo ahí Que está Elevado Si Está demasiado elevado No está dentro Del parámetro De 1.53 Es 1.50 Volts Hacia abajo En ralentí Y por lo tanto Debe haber alguna Chupada de aire Dentro del colector De admisión O algo por el estilo Porque ahí hay algo Que me llama la atención Y podemos Observar acá Que nuestro probador De vacío Nos indica Que hay un tiempo De encendido Vamos a aclarar Ahí la imagen Atrasado Si Un tiempo De encendido Atrasado Entonces Algo que Me llamó la atención En este diagnóstico Que estoy haciendo Antes de conectar Acá Fue que Observe Que En el múltiple De admisión Como pueden observar Ahí Está con grasa Un poquito de grasa Acá Aceitosa Ahí Y ahora voy a Apoyarme De un pote De gasolina Ya tenemos acá Un pote de gasolina Voy a echar ahí Esa parte Y voy a ver A ver si Hay algún cambio En el motor Ok Como pueden observar Ahí Echado ahí Y es que Al parecer Nuestro múltiple de admisión Está Roto Por lo tanto Ese es el valor Del sensor MAP Cuando hay una chupada De aire En el múltiple De admisión Si Como se pone el motor Cuanto te indica El probador De vacío De nuestro motor Y por ende Ese problema Que nos puede generar En un motor Por una chupada De aire En el múltiple De admisión Miren señores Voy a echar ahí Es un poquito peligroso Disculpen esta maniobra Porque puede estar Zona caliente Y puede incendiarse Si Pero forma rápida Ya les estoy comentando Esta falla Espero que Les sirva este video Ahora vamos a sacar El múltiple de admisión Aparte vamos a hacer Un pequeño afinamiento Y bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Con todo el trabajo Que vamos a hacer Si Entonces hasta ahí Pasamos el video Y lo vamos A complementar Después de realizar El trabajo Y lo vamos a hacer